A veces para digerir la densidad maravillosa de las palabras de Cristo, es necesario tomarlas como por pequeñas porciones. Hay oportunidades en que nos ofrecen alimentos que son bastante densos y uno tiene que comer muy poco a poco, masticar muy bien para poder ir asimilando, porque son alimentos extremadamente nutritivos y densos. Así pasa con la palabra divina. Cristo nos cuenta en el texto de hoy tomado del capítulo quinto de San Lucas, nos cuenta para qué ha venido, nos cuenta para qué está en esta tierra, nos lo dice con estas palabras, He venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan, para que se conviertan. Allá hay tres bocados. He venido a llamar, he venido a llamar a los pecadores, he venido a llamar a los pecadores para que se conviertan. Saboreemos un poco estos tres bocados de la palabra divina. Cristo ha venido a llamar, llamar, es una convocación, como el faro que ilumina la noche. Cristo ha venido a llamar, esto quiere decir que lo suyo es una invitación, que lo suyo no es una imposición, que no se llega a ser cristiano a la fuerza, que no se llega a ser cristiano por manipulación, que no se llega a ser cristiano por conveniencia, que no se llega a ser cristiano por eliminación de otras opciones. Uno llega a ser cristiano porque acepta una invitación, porque ha escuchado un llamado y ha respondido a ese llamado. Como lo hemos dicho en tantas otras ocasiones, nuestra fe es siempre respuesta. Vamos a responder al Señor. Entonces, ese es el primer bocado. Cristo ha venido a llamar. Dice Él, he venido a llamar a los pecadores. Y el texto completo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Quiere decir eso que en el tiempo de Cristo había unos que eran perfectamente rectos y santos y justos? No. Casi podríamos decir que hay un tono de ironía en las palabras del Señor. Señor, realmente lo que nos está diciendo Cristo es, los que se crean buenos, no van a entender nada de lo que yo diga. Los que se crean buenos, no se van a sentir convocados. Los que se crean buenos, se van a aferrar a su bondad. Y no vendrán a mí. De modo que cuando Cristo dice, he venido a llamar a los pecadores, ese es el segundo bocado, no se nos olvide, lo que está diciendo también es, que para encontrarse con Él, es necesario reconocer el propio pecado. Y que el que no reconoce el propio pecado, no termina de encontrarse con Cristo. A lo sumo verá en Cristo, como un personaje interesante, inspirador, un valiente, un poeta, una especie rara de filósofo. Pero no verá en Cristo, ni su Señor, ni su Salvador. De manera que, este segundo bocado es bien importante. Cristo dice, venido a llamar a los pecadores, quiere decir que el reconocimiento de nuestra necesidad, el reconocimiento de que somos pecadores, es parte esencial del proceso de vida del Evangelio. ¿Para qué llama a Cristo a los pecadores? Ese es el tercer bocado. Para que se conviertan, para que nos arrepintamos y para que cambiemos de vida. No es simplemente para consolarnos. Ojo que esto es importante, porque hay una versión, una versión light, una versión liviana, de la misericordia, que convierte la misericordia divina únicamente como en una caricia, como en una especie de consuelo. El consuelo es el comienzo de la experiencia de la misericordia. Pero como me gusta decir, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Cristo quiere llevarme más allá. Por eso también en otro lugar de los Evangelios, Cristo se queja de que la gente acepta los milagros, se queda con los milagros, pero no cambia de vida. El propósito del Evangelio se llama conversión. Y cualquier predicador que hoy lamentablemente abundan, los que hacen lo que voy a advertir, de lo que quiero advertir, cualquier predicador que te diga, no, no, tú puedes seguir en tu pecado, a ese predicador lo ha enviado el demonio. Así te lo digo y lo repito. El predicador que te dice, sigue tranquilo en tu pecado, no viene de Dios. Viene del infierno y allá quiere llevarte a ti. No te dejes. Acepta a Cristo. Cristo ha venido a llamar a los pecadores, a nosotros los pecadores, para que dejemos nuestro pecado, para que nos convirtamos y seamos suyos. Amén. Amén.